Buen día, soy la doctora Martina Medina Nava, presidenta de la Sociedad Icteológica Mexicana. Les estamos invitando cordialmente a que se unan a nuestras actividades que hemos organizado de manera habitual del 23 al 27 de noviembre, donde tendremos la participación de diferentes investigadores. No te lo pierdas, consulta nuestra programación en nuestras redes sociales. Únete a CIMAC.